¡Me están pedaleando la bicicleta! Amén. Siento la vida El final del sexto He decidido a tu vientre Que ya no ve Te acaso No te sirve la De fiembro Allí en la pierna Me enamore el suyo Y en la gronda Y no hay más que no mure Pero tampoco Nunca lo voy Si hay más Eso casi no se va Lo malo son las noches Que muñe Y no hay más Ay amor Es mío Jesús Tiene y me vengan Solo es Estar en mi voz Es el alma De tu cuerpo Sin tu gratis Sin tu gratis Aunque sobrares nada Por eso no me descontes Mi deseo Me cuento Por saber de tu vida No creo que volver En ningún Amor Ni amiento Tan terrible Es el odio Que diga Te agradecemos A mi Tu Despedición Pero no me hagas Paso Lo que me pasa Es que este mundo No puedo No lo entiendo Ay amor Es mío Que derribilamente Absurdo Eres Estar en mi voz Sin el alma De tu cuerpo Sin tu gratis Si tú me pido Arigas por el mío Es terriblemente absurdo Ese santo Es el alma de tu cuerpo Si tú me pido Si tú me pido Arigas por el mío Es terriblemente absurdo Ese santo Es el alma de tu cuerpo Si tú me pido Sin corazón